Dicen que ingresó el hijo de plata El hijo de Gonzalito Plata James Rodríguez, claro Recuerdo esa... Esa galleta que le hizo Usted ya se sabe la canción Gonzalo, 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 Gonzalo Él la está rompiendo pero usted le pega malo Gonzalo, 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 Gonzalo Él la está rompiendo pero usted le pega malo